La red estatal de bibliotecas públicas fomenta actividades de lectura, el último viernes de cada mes en el Congreso del Estado. La atención es para los hijos de trabajadores que no asisten a clases por los consejos técnicos que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública del Estado, así lo explica Marco Antonio Serrano, coordinador de proyectos y servicios culturales. La hora del cuento, pero en esta actividad de hora del cuento, no solamente el cuento y pues nos vemos, váyanse a su casa. Simplemente lo que quiero ahora es que ellos conozcan sus derechos, lo saben de hecho, también conocen sus responsabilidades, pero ahorita ellos están haciendo precisamente con las imágenes, las están dibujando, pero lo que pretendo con esto es que ellos elaboren por equipo un cuento. Además de contribuir a un sano desarrollo a través de la lectura, fortalecen otras habilidades. Precisamente se pretende que se desarrollen habilidades creativas, artísticas, culturales, sobre todo también una cultura de paz, sobre todo a través de los derechos. Las sesiones de lectura y cuentos se desarrollan en el Salón Blanco de la sede del Poder Legislativo todos los viernes al finalizar cada mes. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.